Esto es La Gaceta Entrevista, el medio de comunicación de la UDE. La universidad de la empresa por sus protagonistas, en sus palabras, las novedades y la vida académica. La Gaceta Entrevista. Conduce el periodista y comunicador de nuestra universidad, Miguel Nogueira. Los próximos minutos los vamos a compartir con Gustavo Martín, es coordinador académico de la carrera de contador público en la Universidad de la Empresa, tanto en Montevideo como en Punta del Este, es docente de asignaturas de área contable de la Universidad de la Empresa, es periodista además, pero en el área deportiva, ese tema será harina de otro costal. Bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto, buenos días y el agradecimiento por esta oportunidad de estar con ustedes. Bien, arranquemos entonces, ¿estamos parados en la Facultad de Ciencias Empresariales? Que tiene una serie de carreras de grado, de carreras técnicas, de maestrías, de carreras de posgrado, y que tiene la posibilidad de que todo esto se puede cursar en Montevideo y gran parte en Punta del Este. Arranquemos por ahí. Sí, eso es un diferencial que está procurando tener la Universidad de la Empresa en estos tiempos, sobre todo en estos nuevos tiempos, ¿sí? Que la UDES se ha tenido que adaptar post-pandemia, porque ya estamos en la post-pandemia, podemos decir, más allá de que la pandemia aún sigue. De acuerdo. Y lo que tú decías, Miguel, es muy válido, sobre todo pensando en el habitante de Punta del Este, ¿sí? En un entorno conurbano de Punta del Este, Punta del Este, Maldonado y demás, que permite que el estudiante pueda hacer la totalidad de las carreras que allí se dictan, más allá de contador público, la licenciatura en marketing y en administración de empresas, carreras todas con el aval del MEC, aprobadas por el Ministerio de Educación y Cultura, sin necesidad de trasladarse de ciudad. O sea que el estudiante que quiera hacer esas carreras en Punta del Este puede hacerlo sin necesidad de tener que moverse de sede y puede completar los cuatro años de la carrera allí. Sí, ahí podríamos incluir a San Carlos también, ¿no? San Carlos, Pan de Azúcar, Piriápolis, todo el área de influencia, ¿no? De movilizarse, pero estamos hablando de 20, 30 kilómetros en algún caso, 10 kilómetros en otro y el resto en... Sí, inclusive la grilla horaria está pensada en eso, ¿no? El horario de finalización de los cursos prevé la logística del estudiante que tenga que trasladarse en autobús a San Carlos o a Banero, Buenos Aires, o a Garzón, por decir algo, ¿no? Sí, sí, porque yo siempre digo que el Gran Punta del Este ya, este, o el área va desde Solís hasta José Ignacio ya prácticamente, ¿no? Sí, sin duda, sin duda que sí. Sí, te voy a ir pidiendo datos para que todos los que nos están viendo y escuchando también vayan teniendo. La UD, la Universidad de la Empresa en Punta del Este, ha procurado y está logrando, como no lo había podido hacer en el comienzo, tener docentes radicados y aspirantes a docentes radicados. Sí, eso fue un poco la impronta que con la becana Cristina Montes y con los coordinadores, colegas de las otras carreras, Lucía Caballero en Administración de Empresas y José Sánchez en Marketing, de procurar darle un sentimiento de pertenencia y de localía, que el docente sea de Punta del Este. Más allá de las exigencias propias del MEC, que dentro de su normativa exige que haya un porcentaje de docentes radicados, o sea, docentes locales. Sí, sí, que ya obliga a la ley, pero además también se procura buscar más allá de eso. Y en estos tiempos de re-acomodarnos o de segundo semestre 2022, Dios mediante se volverá a una presencialidad total, bueno, va a requerir mayor presencia de docentes locales. Sí, me han dicho que hay mucho argentino con idea que ya está radicado, que han venido en estos últimos tiempos, y también la posibilidad de que puedan ser docentes en el Uruguay y en la UDE. Sí, hemos tenido estudiantes, básicamente de la Ciudad Argentina, en todas las carreras, marketing está desde el 2018 en Punta del Este, han habido estudiantes argentinos con familia que ya está radicada ahí, y también hemos recibido currículum de docentes con buena formación, con buena expertise en el área de ciencias empresariales, y también, si bien no es nuestra área, en área de ciencias de la salud, sobre todo en ese caso hay, Miguel, docentes caribeños, venezolanos y de esa zona del continente. Es un poco lo que tú planteabas. Sí, sí, pero seguramente hay gente que se va a ir sumando, no solo a la UDE, seguramente a otras universidades también. Exactamente, la impronta de Punta del Este es Punta del Este Ciudad Universitaria, y hay otros centros universitarios, hay un clúster que nuclea todos los centros de estudio universitarios y terciarios de Maldonado, y justamente Punta del Este apunta a ser esa ciudad universitaria, recepcionar estudiantes, docentes, y sobre todo lo que tú mencionabas, poder realizar la totalidad de la carrera en Punta del Este. Una cosa clave para ir finalizando por hoy, y nos vamos a encontrar seguramente en el correr del año, tiene que ver con, hay mucho joven, y nos pasó a todos, y se arrancó la carrera de contador público, un año y medio, dos años, y me querría mover, por ejemplo, para la licenciatura en marketing, para la administración de empresas, para la licenciatura en recursos humanos, en comercio exterior, ¿cómo es ese mecanismo, lo que ustedes llaman la transversabilidad? ¿Cómo se hace eso? Bueno, justamente, hoy en día, y siempre somos jóvenes, de eso se trata, al estudiante se le da la posibilidad de... Está en la cabeza, decía el contador Damián. ¿Cómo no? Estamos en la edad del que bien que estás. Exactamente, se le da la posibilidad de, porque muchas veces hoy, la oferta universitaria para el estudiante es muy variada, y dentro de la universidad de la empresa se permite esa transversalidad que tú mencionabas, Miguel, entre carreras. No solo de un estudiante que de pronto descubre en segundo año que esa no es su vocación, se le permite esa transversalidad, moverse a cualquiera de las cargas que mencionaste, también está la licenciatura en economía y finanzas, aprobada por el MEC, y también inclusive moverse de sede. Si un estudiante mañana está en la sede de Colonia, donde también UD tiene su sede, valga la redundancia, puede, si por razones laborales se viene a vivir a Montevideo o se va a Maldonado, se le equipara, porque los planes de estudio y las carreras son las mismas. También está el caso de un estudiante que egresa, por ejemplo, hay muchos casos de colegas contadores que egresan de la carrera de contador, y después se le reconocen de pronto el 40% de los créditos o de las materias aprobadas para hacer la licenciatura en la administración de empresas. Entonces hay una movilidad entre carreras que es muy importante para que el estudiante lo sepa. Bien, estamos en una época en el que no hay licenciaturas que comiencen, ¿o sí? Bueno, estamos con las carreras básicamente de grado que tiene UD, ¿sí? Normalmente UD comienza sus carreras con el inicio del año lectivo. Sí, sí, como un denominador, ¿no? Hablamos de marzo, básicamente. Exactamente, marzo es el inicio del año lectivo, no tenemos inicio, al menos en empresariales, de carreras a contrasemestre, como se denomina normalmente. Las carreras empiezan en marzo, que es cuando inicia el año lectivo, y bueno, las carreras que mencionamos, ¿no? Marketing, contador público, administración, recursos humanos, comercio exterior y economía de finanzas. Hasta aquí, la Gaceta Entrevista. El medio de comunicación de la UD. La universidad de la empresa por sus protagonistas. En sus palabras, las novedades y la vida académica. UD, tu carrera, tu futuro. UD, tu carrera, tu futuro.